y hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a tener la review de los jugadores del player of the beat que nos salieron tanto Salah y tanto Mbappé, jugadores de la semana y pues bueno vamos a empezar este vídeo con el penalti en mi cuenta principal según aquí hay un boxito en el portero tienes que ver según los pies para que ver donde se van a ventar vamos a ver si es cierto y fíjense que si es cierto se los puso en cámara lenta pues hacia donde los pies del portero se recargan creo que pues dicen que hay esas cosas hacia donde se va a aventar y vi que se recargaron más a la derecha por eso se lo tira a la izquierda y el portero se va a aventar a la derecha y es que como fue como ese tipo si no lo sabían este pues bueno ahí está y pues bueno esta casi vamos a tener la review de estos dos jugadores que nos han salido en nuestra cuenta principal los dos mejores del box de hecho Salah que es este extremo prolífico que bueno ya puede jugar de centro delantero eso me agrada y Mbappé que tenemos cazaboles vamos a ver sus estadísticas en el Fútbol Hub y pues bueno el primer Salah a revisar sería este que llega a 98 de media máxima regulado firme tiene mal precisión y este uso de pie malo juega de extremo derecho centro delantero a resaltar este Salah velocidad de aceleración y regate igual la finalización no está tan mala este viene el equilibrio también efecto y resistencia potencia llega un poquito abajo pero habilidades que tenemos vaselina doble toque cañoneo quebrar a distancia picadría pase el primer toque centro con rosca especialista en penalti disparo ascendente y pase en profundidad le hizo falta nada más el pase al primer toque y un cabezazo pero pues bueno recordemos que a estos jugadores no le podemos dar habilidades externas y bueno el segundo sería Mbappé cazaboles queda sin de media regulado firme presión y uso de pie malo 2 el menor balón pues tenemos que es este polivalente interior izquierdo extremo izquierdo derecho y centro delantero la punta y después de segundo delantero media punta un poquito que el el jugador de huecos de Mbappé que salió el último destacado es igual segundo delantero y de media punta para mí este todavía está mucho mejor que este a este lo destacamos la velocidad la aceleración el regate y la finalización habilidades selección acrobrática vaselina recorte con giro doble toque remate el primer toque tiro el disparo de fana con rosca tiro larga distancia especialista en penalti bicicleta y delantero atrasado creo que si no tienes una versión de Mbappé es buena opción o es suerte que te salga y si tienes alguno de los dos como los dos más bien los dos padres de huecos el del mundial o el media punta pues se me hacen mucho mejor rápida y suma con la comparación del Mbappé jugador de huecos llegan a 109 media actitud ofensiva y control de un arriba de 90 este trae un poquito más de rate más uno no es tanto finalización trae este más el cazagoles y pues bueno ahí vemos los números que cambian un poquito este en cuestión de velocidad potenciativo trae más lo que es este este nuevo Mbappé resistencia trae más en lo que es este el jugador de huecos y punto importante les digo la actitud ofensiva del jugador de huecos bastante bien y las posiciones que les mencionaba este tiene activado el segundo el entero y el medio punta y el otro bueno en el nuevo no se me hace mejor en Mbappé este jugador de huecos y pues bueno vamos a jugar un partidito vamos a probar a estos dos jugadores que están en valoración a bien Mbappé bien Salah bien Sonaldo este después tenemos una review de este Kanté que me salió con un tiro vamos a meter a Klaus porque evidentemente pues está de mejor forma física y listo de momento la reputación y el estatus vamos a empezar el partidito bien ahí estoy viendo todo bien por el Bayern listo tenemos a un tema un segundo primero por la Salah primero por la Salah fuera del lugar otro short en el anteriormente venga vamos quita a Polinich quita a Polinich corre a Salah a ver lo vemos el paso en profundidad y el centro con Roscoe bien eh falta de Salah bien ahí aquí lo dice muy bueno muy bueno listo venga tiro libre con robertson no 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 mira a ningún lado gracias no que fe miren ahí viene ahí viene ahí un momento de dormir un momento de dormir uuuh la de nos acabamos en verdad venga ahí venga no he hecho nada eh no he hecho nada no he hecho nada no he hecho nada ya salió definitivamente una interesantes el doble toque a resultar ahora también tiene el doble toque ahora también tiene el doble toque aquí está y abre en el marcador un gol de gran importancia es lo que tiene una es ver ya pensaba no tiene rosca bomba un poquito con la 4-2-3 un montón de opciones un montón de opciones venga un montón de opciones pulisic pulisic otra vez en la creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones habrá que hacerlo mejor la próxima vez otra vez en la un minuto un minuto un minuto lo intentó solo pero sin éxito un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto Un 30 y... tranqui, tranqui. Llega tranqui. Venga, vamos. Venga, venga. Venga, salado. Corre, corre, corre. Abriendo, ok. Abriendo, ok. Venga, venga. Venga, salado. Venga, salada. Venga, salada. Venga, salada. Venga, salada. En salada. A la alcalde, tiene más risas también. Venga, salada. Ahí está, jala Venga Ahí está, de manera todos de cierran una vez, es un malo Malo para la revista Qué chulada Qué malo, un poquito con el derecho Gran jugada, no lo creen ustedes, señor Martinoli Si hay que ver la manera en cómo tocó el balón para hacer eso Hay que tener una grandísima habilidad impecable Ese gatito Llegó el impacto Qué peligro, con respecto a este ventajito Puede que esta sea la última jugada de los primeros cuarenta y cinco minutos Me lo cría por allá de uno que toque ahí Venga, vamos No No Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra Tienen una superioridad en este momento, no hay ni que decirlo, el partido ahora está 3 a 0 No 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 Venga, vamos Venga, vamos Un minuto de arriba Los jugadores en éxtasis La visión delirando Esto no podría ser mejor Una jugada organizada La anticipación perfecta Y la finalización Últra y magistral Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría Se meta dentro del área Se acaba liquidando Miren Miren que quedó Esquido Oh El giro peruano El giro peruja diría Don Eric Mmm ¿Qué pasa? Ahora otra vez Busca opciones ¿Quién se desmarca? No ¿Por qué? ¿Por qué derecha? ¿Qué pasa con el giro izquierdo? Otra vez Beckham Mohamed Salah ¡Sala! ¡Gol! 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 Menos Tres goles para el hombre del momento Hattrick puede seguir viviendo un presente soñado Bueno, un gran golpe A mi papete Tui, 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 tui Tres y tres, eh Menos tres encabezadores Que viene y se ve camisa entrando, eh Mi rival En el momento se ha hecho todo un último Ahora la velocidad Tiene la mesa puesta para ampliar su diferencia de goles Y no las están desaprovechando Y así anota su segunda Diana en este partido Invenciles Y mucho cuidado porque todavía pueden caer ¡Le pegó! ¡Paris Saint Germain! Que era su quinto saque de esquina A diferencia de su rival Que no lleva ninguno Entrando que hay un nuevo ¡Mohamed Salah! ¡Mohamed Salah! ¡Mohamed Salah! ¡Mohamed Salah! ¿Dónde quién? ¡Duram! 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 Pase al hueco Venga, 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 venga 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 No sé eso. ¿La ves? Puede ser. Muchos. Y pues bueno muchachos. Jugadores del partido. Salah. Ronaldo. Y Mbappé Raptor. Así que bueno. 8-7-7. Buena review de estos jugadores. Buen partido. Y pues bueno. Recuerda que si quieres ver. Estos jugadores. ¿Cómo funcionan en el ranking? ¿Cómo funcionan en divisiones? Te invito a suscribirte. Ya que estamos rankeando en directo. Con diferentes plantillas. Y una de ellas es con los jugadores. Que están en buena letra. Y obviamente. Pues probando a estos jugadores. Vamos a ver que tan. Que tan bueno es. Tener plantillas en rank. En buena letra. Ahorita estamos invitando a llegar a 2000 de valoración. Con una plantilla super chetada. Te invito a suscribirte. Y dime aquí en la parte de abajo. A ti quien te salió. En tus dos tiros gratis. De esta caja de Player of the Week. Recuerden que. Se vienen dos semanitas. Inactivas en el fútbol. O donde no se va a actualizar. Demasiado el juego. O van a venir cosas nuevas. Así que bueno. Los invito a dejar su like. A suscribirte. Si aún no lo han hecho. Y pues bueno muchachos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!